buenas a todos bienvenidos a mi canal soy deca gamers y en esta oportunidad lo que les quiero traer es una guía de los guardianes bien para que le puedan sacar el mayor rédito el mayor provecho a este tipo de tropa bárbaro o neutral que vamos a estar teniendo en cada uno de los santuarios altares o lugares sagrados de raíz of kingdom bien también en los kingdoms o sea el reino perdido van a tener guardianes bien de mayor nivel y a los cuales le van a poder sacar mucho beneficio sea muy muy buen rédito bien primero suscriban al canal de inlay y compartan para que esta vida sea más jugadores y bueno sobre todo los jugadores más nuevos que quizás no sepan esto lo puedan utilizar también bien quizás la mayoría de ustedes piensen que los guardianes solamente siguen para conseguir las runas no los guardianes siguen para varias cosas primero para conseguir experiencia bien cada guardián nos va a estar dando dependiendo de en qué lugar se encuentre los guardianes de los lugares más alejados del mapa o sea los más hacia afuera que son estos así por ejemplo que no sé si ya los han matado pero van a aparecer después me imagino de vuelta esto nos están dando 2500 de experiencia cada uno donde yo estaba bien el que les mostré al principio aquí nos están dando 4000 de experiencia cada uno son nueve o sea más o menos serían tres 36 mil puntos de experiencia que no estarían dando el mart el matar todos estos guardianes los guardianes aparecen dos veces por día imagínense en esos 36 mil puntos por dos de experiencia van a estar teniendo una muy buena cantidad de puntos de experiencia bien cerca de 70 y pico mil 72 mil o algo así de experiencia por día luego si van a los del templo perdido que nos están dando 7 mil también van a tener un total de 9 o sea son muchísimas es muchísima experiencia la que nos están brindando estos guardianes y si lo hacemos dos veces por día pongámosle que nos den 140 mil puntos de experiencia ahora si lo hacemos con comandantes de mantener la paz como puede ser loar que hice algunas pruebas para mostrarles bien las dejen favoritos que la primera fue con lugar por ejemplo no perdón acá abajo la primera fue con lugar y medio o saludarlo tengo nivel 60 al comandante de ricardo lo envié con lugar que lo tengo de 58 y medio 9000 puntos de experiencia bien es mucha experiencia para una sola batalla contra un guardián que encontrará lo que son bárbaros comunes no vamos a estar obteniendo tanta experiencia para nuestro comandante si esto lo hacemos todos los días dos veces al día nuestro comandante va a subir de nivel de experiencia rapidísimo bien es un es algo como quien dice es un beneficio que nos está dando raise of kingdom y si sabemos aprovecharlo muchísimo vamos a estar potenciando la subida de nivel de nuestro comandante enormemente luego si lo hiciéramos con dos comandantes de mantener la paz perdón dos comandantes que nos fueran de mantener la paz estaríamos subiendo 5500 puntos a cada uno un total de 11 mil puntos obtuvimos de experiencia que esto con los bárbaros comunes no lo vamos a obtener bien ya estamos obteniendo mucha experiencia aquí luego ahí sí con dos comandantes de mantener la paz obtuve siete mil cuatrocientos catorce mil ochocientos puntos de experiencia matando un solo guardián imagínense encima todos los nueve o sea nos están dando una enorme cantidad de experiencia luego con un comandante mantener la paz y un comandante común que el caso de bailar que no es de mantener la paz estuve obteniendo 12 mil 200 puntos bien la experiencia que nos dan los guardianes es muchísima y hay que saber aprovechar si no lo sabían empiecen a aprovecharlo esto es algo muy importante luego por supuesto que nos están dando el beneficio de que nos dan las runas que dependiendo de si están en el templo perdido o en estos otros lugares sagrados que como ustedes saben durante o sea en todo el mapa hay muchos lugares sagrados y si está más al centro es de mayor nivel y nos da mejores runas y hay mejores guardianes que no dan mejor experiencia y si está más lejos del centro son de menor nivel y nos dan menos experiencia y menos run y runas de menor nivel este eso lo también lo tienen que tener en cuenta bien pero las runas que nos pueden dar es dependiendo de qué altar sea alta de la tierra nos va a estar dando sobre todo runas para recolección de madera aquí más o menos nos va a decir el guardián este nos puede dar aumentar la velocidad de investigación y construcción aumentar la velocidad de entrenamiento nos puede estar dando para ataques las tropas para los que son de producción de recursos producción de recursos específicos de todos los recursos bien nos pueden dar esas cosas y también tenemos alguna posibilidad de que nos den este el plano entero de de este equipamiento casco del fénix es un equipamiento avanzado pero no es muy debe no es de nivel muy alto pero sirve bien es un equipamiento que lo vamos a estar obteniendo prácticamente gratis bien o sea sin esfuerzo alguno así que son varios los beneficios que nos dan los guardianes y es algo que tenemos que tener muy en cuenta también por supuesto el lugar sagrado le da beneficio a la alianza enormes beneficios bien el tener esos lugares sagrados que por ejemplo mi alianza tiene varios aquí tienen el listado de todos los lugares sagrados que tienen y todo esto nos da bonificaciones 10% de producción muchísimas bonificaciones que nos ayudan muchísimo a nuestra alianza otra cosa que podemos hacer con los guardianes bueno es ir entre varios jugadores como se hace bien que tenemos coordinación sobre todo los más avanzados o sea los de más alto nivel bien que tienen aquí que dice guardianes a las 13 20 utc o una una y 20 utc que se supone que es a la hora que salen los guardianes o sea ya salieron los guardianes en esas horas se los va a matar los otros se hacen a la una 50 y 13 50 bien dan un tiempo aproximado para que vos puedas tener este un tiempo de viaje para que llegues a ese otro lugar sagrado y puedas atacar y luego también tenemos aquí que se hace a las 12 15 o a las 00 15 porque aparecen dos veces al día bien o sea iniciamos por el centro y luego vamos a estos otros de aquí luego quizás otras alianzas puedan hacer los suyos de estos lados y las otras de estos lados bien cada alianza va a poder hacer los suyos que tengan más cerca del centro bien y eso nos va a estar ayudando a conseguir mucha experiencia para nuestros comandantes y conseguir buenas runas de buen nivel esas runas de buen nivel que nos puedan dar muchísimas bonificaciones como es búsqueda que viene a ser a la investigación que tiene que usar la runa para que funcione la investigación y la de aceleración de construcción tiene que recoger la runa primero y después empezar la construcción o la investigación para que se las acelere bien esas son bonificaciones son cosas que nos están dando esos guardianes no es sólo la runa sino que también nos está dando la posibilidad de trabajar en equipo con nuestra alianza y de coordinar entre los jugadores bien algo sencillo como es matar guardianes el compañerismo el ser compañero y esperar a los demás que eso mismo también nos va a servir el día de mañana para lo que es combatir o sea la coordinación en nuestra alianza en el combatir contra otros jugadores en el reino versus reino o sea el saber obedecer órdenes de los oficiales de los r4 y también en el arcado siris o sea nos da bastantes beneficios los guardianes si no sabían lo de la experiencia espero que les sea de utilidad y bueno que lo empiecen a utilizar para que empiecen a ganar mayor experiencia con sus comandantes a subirlo de nivel lo más pronto posible bien en el centro aquí en el templo perdido si no me equivoco pueden ganar 70 mil o 70 y algo mil este aproximadamente más de 70 mil puntos de experiencia sus comandantes bien si eso lo suman dos veces por día son unos 140 mil puntos que van a estar ganando por día imagínense y si hacen esto o sea empiezan acá en el centro y luego van a los de las orillas los otros empezamos en el centro y vamos a estos otros acá vamos a estar ganando muchísima más experiencia con esos guardianes bien espero que les quede claro que les sirva si es así no olviden suscribirse al canal darle like y compartir muchas gracias por todo esto fue otra guía de de cada vez sobre los guardianes hasta la próxima que tengan un buen juego